Abrir los ojos y despertar a un nuevo día, nada de particular, un día como todos los otros, un sábado más. Una vuelta por las colinas de la ciudad contemplando la naturaleza y contemporáneamente planificando los compromisos de la próxima semana. Hacer el mercado, ir a piscina, reunión con los profesores de Mateo, citas médicas, comprar el maquillaje a Sarita, la cena en familia, empezar de nuevo la rutina. Pero la cotidianidad se perdió en un instante. Un parpadeo y todo cambia. La rutina no hace más parte de nuestros días. La cotidianidad nos la voltearon de cabeza. Los medios de comunicación anunciaban la dura realidad a la que nos enfrentábamos y fue como recibir un baldado de agua fría. Porque en ese momento ya todos conocíamos del virus. Estábamos informados, o mejor dicho, mal informados. No se preocupen, nos decían. Es solo un fuerte resfriado, continuaban. Ese virus no invadirá Europa y mucho menos Italia, aseguraban. Mascarillas absolutamente innecesarias, gritaban a los cuatro vientos. Y nosotros tranquilos, confiados, ignorantes de la realidad. Para ser honesta, yo sabía que las cosas no estaban como las describían en los medios de comunicación. Continuaban a minimizar la situación, pero algo no cuadraba. Soy paciente oncológica y en el hospital, en una de mis innumerables citas médicas, ya desde febrero me habían dicho de evitar los lugares públicos. Mis defensas estaban muy bajas y una situación así ya la había vivido en anterioridad. Pero esta vez el énfasis con el cual mi oncóloga me aconsejaba la clausura me causó curiosidad. Seguí las instrucciones médicas, pero creí que la situación no era grave visto que todo a mi alrededor continuaba exactamente igual. Un caso en Italia, pero todo está bajo control. Aislaremos la zona, no se preocupen. Decidimos cerrar el pueblo, pero todo está bien. Declaramos esa zona roja, pero no se angustien. Cerraremos la región. ¿Y el resto de Italia? Todo igual, nada de particular. Hasta ese día en el que las palabras de nuestro presidente del consejo me hicieron aterrizar y conmigo millones de italianos estaban cayendo de las nubes. Cerraremos las escuelas y universidades. Serán garantizados los servicios de primera necesidad. Trabajarán desde casa. Necesitarán autocertificación para salir de casa. Y solo lo podrá hacer una persona por familia para ir al supermercado o a la farmacia. Escuchábamos todas estas frases impensables para nosotros hasta hace solo 5 minutos. Y continuábamos escuchando. Les pido un grande sacrificio. No es la primera vez que Italia debe afrontar pruebas duras, pero juntos lo lograremos. Estoy por firmar una medida que se puede resumir con la frase, yo me quedo en casa. Palabras, palabras y más palabras que abrían paso a nuestra nueva realidad. Cerraremos las regiones. Italia entera está en emergencia. Y el pánico se apoderó de muchos. Era una situación nueva y fuimos el primer país occidental a ser fuertemente golpeado. Y comprendimos que el virus no era una cosa lejana como pensábamos, que vino desde Oriente a intrometerse prepotentemente en nuestras vidas y con toda la intención de robarnos la libertad. Porque es difícil combatir contra un enemigo fuerte, pero si este además es invisible, se vuelve algo imposible. Italia venía observada bajo la lupa por todo el mundo. En marzo, el virus avanzaba despiadadamente, pero en silencio. China ya combatía a este enemigo desde hace algunos meses, pero fue Italia a demostrarle al mundo entero que este enemigo estaba más cerca de lo que se pensaba. Y por eso todos nos miraban con una mezcla de curiosidad, compasión, terror y morbo. Con el pasar de los días, la propagación se volvió incontrolable. Las muertes aumentaban, los enfermos se multiplicaban y el miedo crecía. Empezamos a mirarnos con ojos sospechosos, a temerlos unos de los otros. Sentíamos que estábamos naufragando y no sabíamos a qué cosa aferrarnos. En medio a todo este caos, el gobierno italiano no se había preparado bien y ahora estábamos sufriendo las consecuencias. Se pidió ayuda a los aliados de la comunidad europea, pero esta ayuda tardaba en llegar. En plena pandemia nos quedamos sin mascarillas. Y algunos países que se suponían amigos, bloquearon la exportación de dichas mascarillas hacia Italia. Pero en momentos de máxima dificultad es que se revela el carácter de las personas. Así fue como nos subimos las mangas y aprendimos a coser nuestras propias mascarillas. Y como las cafeterías y restaurantes también habían cerrado, aprendimos a hacer pan y pizza en casa. Incluso hay quienes hicieron un máster de cocina internacional. Inventamos nuevas formas para pasar nuestro tiempo. Nos improvisamos peluqueros, pero como se dice, zapatero a sus zapatos, porque el resultado no fue de los mejores. Gracias al cielo, el cabello crece y aislados en casa, mechones trasclados, eran la última cosa a que pensar. Los jóvenes y niños hicieron su parte estudiando responsablemente desde casa. Empezamos a ver héroes que no son héroes, sino profesionales que se entregan en cuerpo y alma, porque aman su trabajo y lo hacen en el mejor modo posible. Los médicos y enfermeros fueron nuestra salvación. Pero no solo ellos, también las fuerzas del orden, las cajeras, farmacistas y todos aquellos que nos permitieron que este periodo fuera más llevadero. Incluso muchos sacrificaron sus propias vidas para ayudar a los demás. Los mandaron a una guerra sin fusil, luchando solo con las uñas, visto que muchas veces ni siquiera tenían la protección adecuada. Se dice que el momento más oscuro de la noche es el más cercano al amanecer, y así es. La China nos brindó su apoyo. Y al improviso, de la nada, una delegación de médicos cubanos vinieron a ayudar a los nuestros y en ese momento me sentí tan orgullosa de ser latinoamericana. Saber lo que es dar sin esperar nada en cambio, es una gran enseñanza para todos. Decidimos no rendirnos y nos unimos sin necesidad de tantas palabras. Fue así que Italia comenzó a dar conciertos desde sus balcones. Todos teníamos una cita a las 6 de la tarde para saludarnos y escuchar las melodías de nuestros vecinos transformados en artistas. Tantas reglas que respetar. Una que otra persona inconformista no lo hacía, pero debo de decir que la gran mayoría aceptó la imposición. Mi esposo era soldado de nuestra familia. Horas y horas de fila para entrar al supermercado, respetando la distancia de seguridad. Poco tiempo para mercar, tocar el menos posible, guantes, mascarilla, gel antibacterial, lavarse bien en las manos y el miedo en los ojos, los ingredientes de esos días. En marzo y abril continué a ir todos los días al hospital. Tenía que terminar mi radioterapia y ver en continuación las ambulancias ir y venir con las sirenas encendidas pidiendo paso. Era una situación triste y aterradora. Todos continuaban a mirarnos y hasta seguir nuestras reglas, porque era realidad que el virus había invadido el mundo entero. E Italia en el bien y en el mal mostraba cómo afrontarlo. Seguramente se cometieron muchos errores, sobre todo al inicio de la pandemia, pero se actuó a tentativos. Estábamos impreparados, desinformados, ignorantes y poco a poco el virus nos pasó la cuenta. Miles y miles de muertes. Tengo en mi memoria las imágenes de los camiones del ejército transportando los cadáveres de las víctimas. Una imagen que me dejó sin aliento. El virus no solo derrumbó muchas vidas, también lo hizo con la economía. Era obvio que pasaría después de tanto tiempo encerrados en casa. Muchos perdimos el trabajo. Una crisis económica de esta magnitud no se recordaba desde la Segunda Guerra Mundial. Poco dinero, alimentos cada vez más escasos en casa, porciones siempre más pequeñas. Pero si nuestros padres y abuelos fueron capaces de alzarse con más fuerzas y comenzar desde cero, nosotros también podremos hacerlo. Italia vacía, plazas y monumentos sin visitantes, el país turístico por excelencia sin turistas, la belleza sin ser admirada. No todo es malo. Con nuestro encierro le dimos un respiro de aire puro a la naturaleza y constatamos, aunque no era necesario, que somos nosotros a arruinar el paraíso en el que vivimos. Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Se volverá la fase 1? Ninguno lo sabe. Por el momento es tiempo de recomenzar a vivir. Abrir los ojos y salir nuevamente al mundo. Se terminó el confinamiento. Es hora de retomar nuestras vidas, pero con una óptica diferente, porque si no hemos aprendido nada con todo lo que nos pasó, no merecemos el privilegio de seguir en este puesto fantástico, viviendo nuestra cotidianidad.